Sabiendo la preparar, es una peca sabrosa Sabiendo la preparar, es una peca sabrosa Sabrosa es sabrosa es sabrosa es Yo le comigo es sabrosa es Sabrosa es sabrosa es Yo le comigo es sabrosa es Sabrosa es sabrosa es Yo le comigo es sabrosa es Es que rica, es que rica es Yo le comigo es sabrosa es El aceite del tangare, esta prepa milagrosa El aceite del tangare, esta prepa milagrosa Siempre limpia la garganta, si se pone carraposa Siempre limpia la garganta, si se pone carraposa Y sabrosa es, sabrosa es Ay, dale conmigo y sabrosa es Ay, dale conmigo y sabrosa es Ay, la prepa del tangare Dale conmigo y sabrosa es Que rica es, que rica es Dale conmigo y sabrosa es